Foto de internet El actor Diego Boneta informó por medio de Instagram la salida a la venta del soundtrack de Luis Miguel, la serie. Foto de internet El actor Diego Cibrián es un reconocido productor que dirige actualmente la gira de Luis Miguel en México, Estados Unidos, Canadá y España. El artista y Cibrián han mantenido una relación laboral que data de los 90 y estuvo encargado de la producción de 22 temas que interpretaron Diego y Yunas. Luis de la Rosa, quien interpreta a un adolescente Luis Miguel, no grabó temas porque no es cantante. Si quiere escuchar este disco en Spotify, puede dar clic en este enlace, con información de El Universal.